Desde su origen salvaje, los perros siempre han tenido una conexión profunda con la naturaleza. En este vídeo, exploraremos por qué es tan importante para ellos. El perro desciende del lobo, un animal estrechamente ligado a su entorno salvaje. Aún conservan muchos de esos instintos. Explorar, rastrear y proteger son comportamientos que heredan de sus ancestros. La naturaleza es ideal para que los perros desplieguen sus habilidades y se mantengan activos física y mentalmente. Los nuevos aromas y territorios estimulan su mente y refuerzan sus instintos. El contacto con la naturaleza reduce su estrés y favorece su bienestar emocional. Además, refuerza el vínculo entre el perro y su dueño. La naturaleza es un escenario perfecto para el aprendizaje, desde el rastreo hasta la socialización. Cada desafío en el entorno natural estimula su inteligencia. Aún mantienen su instinto de supervivencia, que se activa en contacto con la naturaleza. Cazar y explorar refuerzan su autonomía y habilidades. El ejercicio en la naturaleza mejora su salud física y los mantiene ágiles. Actividades como nadar desarrollan su musculatura y resistencia. La naturaleza les permite expresarse de manera auténtica, comportándose según sus instintos. Al explorar el entorno, los perros encuentran equilibrio entre su vida doméstica y su esencia salvaje. La naturaleza no solo mejora su salud, también les permite ser ellos mismos. Perros y naturaleza están inseparablemente unidos. Perros y naturaleza